¿Cómo están futuras pedagogas y pedagogos? Hace poco nos encomendaron el deber de investigar sobre el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, un lugar lleno de historia, personajes y algo que a nosotros nos encanta, la educación. Así que acompáñanos en este breve pero interesante resumen que hemos preparado para ustedes y para todo aquel que le interese saber sobre la historia de este colegio. Tlatelolco, que significa Montículo de Arena y que fue el centro comercial más importante del México prehispánico, su nombre náhuatl se interpreta como Tlatel, Terraza o Saltiloyi, que significa Punto Arenoso. Algunas de las características que debes conocer sobre el México Nuevo Hispano que abarca de los siglos XVI a XIX, es decir de 1521 a 1804, son que... A principios del siglo XIX, el Virreinato de Nueva España rebasaba los 4 millones de kilómetros cuadrados, más del doble del actual territorio nacional. El 90% de sus 6 millones de habitantes vivían en el centro y en el sur, mientras que las regiones del norte estaban casi vacías. Además, las principales actividades económicas eran la minería, el comercio, la agricultura y la ganadería. Alrededor de ellas se forjaban grandes fortunas y grupos de poder. En el ámbito rural, predominaban las haciendas, cuya expansión, sumada al empobrecimiento de los pueblos y a la división de tierras, provocó la migración de la gente del campo a las ciudades. Los caminos y las calles estaban llenos de indigentes, sobre todo indios y miembros de las castas. El edificio que hoy puede verse al lado de la Plaza de las Tres Culturas, junto a la Iglesia de Santiago de Tlatelolco, albergó hace algunos cientos de años al recinto que sintetizó en muchos aspectos el proyecto educativo franciscano, planeado como corolario a la conquista militar recién lograda. La escuela, al cuidado del Fray Pedro, fue el antecedente inmediato de un ambicioso proyecto educativo, el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que abrió sus puertas anexo al convento de Santiago, en el barrio indígena de Tlatelolco. Se trataba de un internado para niños nobles, de 10 a 12 años, hijos de señores y principales de los mayores pueblos y provincias de esta Nueva España. El colegio abrió sus puertas el 6 de enero de 1536. Te será fácil recordar esta fecha porque seguramente te encanta la rosca de reyes. Esto con la presencia del virrey Antonio de Mendoza, del arzobispo, Fray Juan de Sumárraga y del antiguo presidente de la segunda audiencia, Sebastián Ramírez de Fuenleal. Los maestros que se hicieron cargo de la instrucción de los jóvenes alumnos, poseían una suérdida formación humanística. Los antecedentes inmediatos de la fundación del Colegio de Tlatelolco, se encuentran básicamente en el franciscanismo, que lo impulsó como proyecto, y dentro del sistema franciscano distinguimos instituciones de nivel misional, los métodos misionales y la institución de tipo universitario realizada en Tlatelolco. No se trató de una obra improvisada, antes bien representó la materialización de toda una visión del mundo, emanada de la cosmovisión cristiana y católica de la orden franciscana, que consistía a grandes rasgos en incorporar al vencido a la cultura del vencedor, elevándolo al mismo nivel de hombre que éste. Asimismo, podemos revisar el pasado, para analizar también el lamentable fracaso de esta institución. Para definir su fracaso, podemos comenzar por comparar los objetivos que éste tiene. La comparación del Colegio de Tlatelolco con escuelas de objetivos menores, también puede realizarse con aquella otra institución que, algunos años después, se fundará con el objetivo de ofrecer estudios superiores. Estamos hablando de la Real y Pontificia Universidad de México, en 1553. El historiador García y Casbalceta la considera la institución que estableció una competencia que acabó por reducir aún más al colegio. Una de las posibles causas de la arruina del colegio también se refiere a la fundación de la propia universidad. Según García y Casbalceta, don Antonio de Mendoza, al solicitar la creación de la universidad, quería que sirviese para los naturales y los hijos de los españoles. Así es que la necesidad de colegios especiales para los indios era menor cada día. Se señala también, como parte de las circunstancias que llevaron a la arruina, la falta de apoyo al proyecto por parte de autoridades civiles y religiosas no hispanas. A finales de 1600, el Colegio de Santa Cruz deja de existir, pero el convento de Santiago Tlatelolco continuó funcionando. Sin embargo, en 1728, reabriría sus puertas y volvería a aceptar a indígenas de la nobleza para educarlos y adoctrinarlos. Ahora que ya conocemos mucho más de la historia de este colegio, es importante que tengamos bien claro su objetivo para darle sentido a toda su historia. El objetivo principal del Obispo Sumárraga era la incorporación de la población indígena a la cristiandad. Esto quiere decir, hacer que por medio de la educación los indios formasen parte de una comunidad cristiana. Hay que destacar el hecho de que este se trataba de un proyecto franciscano, dirigido a los descendientes de las principales familias nobles indígenas. Además, la idea educativa aspiraba al nivel superior, con la otra idea subyacente de que el indígena era un hombre en toda la extensión de la palabra. Por lo tanto, era capaz de alcanzar el nivel de comprensión necesaria para el buen manejo de la doctrina cristiana. Los objetivos del colegio eran fundamentalmente tres, pero todos ellos pueden sintetizarse en la idea de que fuese una escuela de altos estudios dirigida a los indígenas nobles. Kobayashi señala tres objetivos principales de la fundación del colegio. Primero, formar elementos seglares poseedores de una fe cristiana firme y arraigada. Segundo, preparar agentes de catequismo para instruir a los que no tuviesen acceso al colegio, propósito que con el tiempo acabaría por ser el de formar sacerdotes indígenas. Tercero, proveer de ayudantes e intérpretes a los religiosos. Con todo lo anterior, ¿cómo era la organización y estructura de este colegio? Pues bien, la educación de Tlatelolco dejó pronto de aspirar a ser superior para convertirse en una instrucción técnica que, por un lado, se sintetizaba en un adiestramiento mecánico, y por otro, acabó por reducirse a la sentencia de Acosta de que a los indios es necesario enseñarles primero a ser hombres y después a ser cristianos. Esto significa que pronto terminó la aspiración de estudios superiores y se impulsó la necesidad primordial de una instrucción primaria o de primeras letras, y, de cierto modo, así se ponía fin a una discusión que existió desde antes de llevarse a cabo la fundación del colegio. Ahora, es importante preguntarnos, ¿cómo era el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues se contaba para la enseñanza de latín con Fray Arnaldo de Basho, de nación francés, doctísimo varón y gran lengua de los indios, y después con Fray Bernardino de Sajaún, quien se ocupó en la instrucción y doctrina de los hijos de los principales, a enseñarles a leer y a escribir y a saber latinidad. Asimismo, con Fray Andrés de Olmos, que tuvo el don de lenguas, quienes se ocuparon con mucho éxito de la enseñanza de latín, y en la enseñanza de la retórica, lógica y filosofía, se contó también con el doctísimo Fray Juan de Ganoa. ¿Y qué se le enseñaba a los estudiantes? El programa de estudios se apegaba a la más pura tradición universitaria medieval, en la que el dominio de la lengua latina era primordial. Consistía en el trivium, gramática, dialéctica y retórica, y cuadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Además, los jóvenes alumnos aprendían a leer y a escribir, por supuesto, el latín, además del español, así como la lengua de sus mayores, el náhuatl, haciendo uso de los caracteres latinos. Además de las oraciones en latín, conocimiento que compartían con muchos otros jóvenes indígenas, pues existen testimonios que nos informan que desde muy pronto los niños catequizados aprendían el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo, entre otras oraciones. Otras labores realizadas por los antiguos alumnos colegiales de Tlatelolco fue la de traductores o lenguas en diferentes instancias del gobierno biorreinal. Sin duda, también fue muy importante la labor docente que realizaron los antiguos colegiales de Tlatelolco. Muchos de ellos ocuparon seguramente la instrucción de los jóvenes de sus lugares de origen en las escuelas aledañas, a los conventos. Para la década de 1550, el Colegio de Santa Cruz había formado el primer grupo de humanistas mexicanos que dominaban a la perfección tres idiomas, náhuatl, castellano y latín. El plan de estudios, el trabajo de profesores con una rica y profunda formación humanística, la inteligencia y el interés de los jóvenes alumnos, y una biblioteca variada que ponía a su alcance textos esenciales, hicieron del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco un verdadero lugar de saber que amalgabó culturas y lenguas diversas. Las obras que se produjeron en Tlatelolco o que después compusieron sus alumnos son pruebas incuestionables de los alcances culturales de la institución. El librito de las hierbas medicinales de los indios, o Códice de la Cruz Badiano, ilustra muy bien la manera y el grado en que se amalgamaron las culturas en el Colegio de Tlatelolco, el cual Martín de la Cruz y Juan Badiano, indígenas alumnos de la institución, concluyeron en 1552. 2. Hacemos énfasis en que el Colegio de Tlatelolco no era un instituto educativo abierto para cualquiera, sino reservado para la minoría directora indígena. La tarea evangelizadora, educadora, era impostergable, porque el bautismo y la instrucción catequista previa a él era requisito indispensable para la incorporación de los indios al sistema de vida impuesto por los conquistadores. Las mujeres, por ejemplo, debían estar bautizadas antes de poder casarse con un hombre español. Los trabajadores de las encomiendas tenían la asistencia de la doctrina como una más entre sus obligaciones y los niños de las minas no podían ocupar trabajadores que no hubiesen sido previamente bautizados. Tlatelolco fue el centro donde se dio un riquísimo entrecruzamiento de las culturas indígena y europea, así como el de las lenguas a ellas vinculadas, el náhuatl, el español y el latín. Las obras surgidas de Tlatelolco en las que se involucran estas lenguas son de importancia extraordinaria. La escuela introdujo remedios y terapéutica indígena mezclándolos con la medicina nuevo hispana y la práctica médica europea. Además, se preparaba a los caciques en el arte de gobernar, estableciendo las pautas para otros centros de enseñanza como en el Colegio de San Nicolás, la Universidad de México y los colegios mayores de diversas advocaciones. La construcción es considerada un tesoro arquitecto e histórico muy importante para la cultura nuevo hispana, a mezclar dos tipos de arquitecturas de diferentes culturas, intercalando años e incluso siglos de suma importancia a lo largo de estos. Fue la institución pionera en cuanto a la enseñanza y adoctrinamiento cristiano en Latinoamérica para los indígenas de la región. La caja de agua, construida para suministrar agua corriente al conjunto iglesia, convento, colegio, así como para la huerta y otras necesidades de consumo hídrico de frailes, colegiales y personal indígena encargado de los servicios, se trata de un tesoro no solo de valor arqueológico, sino también tecnológico y medioambiental. Además, podemos pensar que el proyecto educativo del Colegio Santa Cruz de Tlatelolco fuje como el primer modelo educativo formal que se debió tomar en cuenta por las escuelas posteriores de la época para impartir clases, además de ir definiendo a los sujetos que iban a formar, considerando siempre el cristianismo y los saberes occidentales. Desde la visión pedagógica, nosotros pensamos que el proyecto del Colegio Santa Cruz de Tlatelolco nos remite a analizar y reflexionar que los saberes antes sabidos en el México prehispánico fueron fuertemente confeccionados y forzosamente reivindicados por los saberes cristianos, que fueron en su totalidad impuestos y no cuestionados por la dogmatización de la religión. El Colegio de Tlatelolco nos esboza una parte de cómo el fenómeno educativo se iba materializando y prescribiendo en la historia de la educación en México, con aportes relevantes hasta la actualidad.